¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? La escuela se arregló, la escuela hoy tiene la infraestructura necesaria y estamos sumando aulas. Lo indispensable es animarse a construir un sistema educativo innovador. Yo arranqué en primer grado y esta escuela venía haciendo las aulas ahí sobre la marcha. O sea, el que pasaba, estábamos viendo dónde nos andábamos. La verdad que es una alegría muy grande poder compartir todas estas jornadas, y sobre todo sabiendo que es por la inauguración de dos aulas. Me da mucho orgullo. Muchísimas gracias. Y es el deber del Estado hoy garantizarle a ellos la posibilidad de tener una educación de calidad, de alta tecnología, para que ellos tengan un futuro mejor. Sigamos trabajando juntos y con obras como esta, Córdoba cada día mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora.